¡Muy buenas a todos, somos 6Pros! Y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Hoy os traemos un vídeo rápido de Pokémon, en el cual vamos a hablar del nuevo Pokémon que ha aparecido en el directo de 24 horas. Como sabéis, las cuentas oficiales de Pokémon, tanto de Twitch como de YouTube, están haciendo un streaming del Bosque Lumerinto, que es una nueva zona del mapa de Galar, el mapa que tendrá Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Se han mostrado en este directo muy pocos Pokémon, pero entre ellos parece que hay un nuevo Pokémon, y la confirmación de otros. Queremos hacer un resumen después, pero en este vídeo vamos a centrarnos en cuál ha sido el nuevo Pokémon. Dicho esto, que empiece el vídeo. Antes de empezar con este nuevo Pokémon, tenemos que mencionar que Impidit, que en verdad es un nuevo Pokémon, aparece también en este directo. Impidit ya había sido revelado en una demo jugable durante el E3, pero no fue anunciado oficialmente hasta ahora. Pues además de Impidit, tenemos un nuevo Pokémon, o mejor dicho, una nueva forma Galar. Esta nueva forma Galar se trata de Ponyta, o Rapidash. Aún no está confirmado nada, pero por los detalles que hemos visto y hemos observado, creemos que el Pokémon que está apareciendo misteriosamente en este directo, se trata de Ponyta. Para empezar, se mostró una cola misteriosa, que aparentemente parecía un rabo de una ardilla, pero luego vemos que este nuevo Pokémon se repite, y que no es una ardilla, sino Ponyta. No se ve mucho en esta escena, pero en los demás momentos sí se deja ver más. La segunda vez que apareció fue justamente la parte derecha, entre una seta y unas hojas. Aquí claramente ya podemos ver a Ponyta, en este caso creemos que serían más bien rápidas, porque tiene un cuerno y una melena algo más larga. Pero también puede ser Ponyta, que en esta vez, en esta forma Galar, ya sí tenga cuerno. Un cuerno ha hecho un dibujo de cómo podría ser Ponyta detrás de estos arbustos. Y ahora, en este momento, se muestran los dos nuevos Pokémon de este directo. Impedit no hace mucho de esconderse, aparece libremente por la cámara, y en el momento donde coinciden estos dos Pokémon, es cuando Impedit tapa la mayor parte de la cámara. Pero aún así, si nos paramos a verlo, se nota más aún que es este Pokémon, Ponyta. También os queríamos mencionar de que se ha escuchado varios sonidos relacionados con este Pokémon, y hace que esta teoría sea más fuerte. Pasaron varias horas, como no, y después, finalmente, otra vez apareció este posible Ponyta en la parte izquierda del mapa. Esta parte es importante porque nos podría decir qué tipo es este Pokémon. Como hemos dicho, se ve justamente la parte izquierda, se queda parado un momento, y luego parece ver que algo le asusta y empieza a iluminar su cabellera de forma de arcoiris. Este momento de que su cabellera se ilumina en forma de arcoiris, nos hace pensar que este Ponyta podría ser de tipo Hada. Además, hace un tiempo se filtró que Ponyta en Pokémon Espada y en Pokémon Escudo iba a tener su forma Galar y tendría el tipo de Hada, y que estaría inspirado en un Alicornio. Un Unicornio pero alado. Esto ya lo hemos dicho en varios vídeos nuestros, de que Ponyta o Rápidas iba a tener una forma Galar en este juego, y que sí o sí iba a ser de tipo Hada, por lo que parece que esta filtración va a ser real de nuevo. Y finalmente, el último momento que ha salido este nuevo Pokémon hasta ahora, esto claramente dice que es Ponyta, ya no es solo porque se deja ver bastante, sino la forma y el ruido que hace al caminar, es como si un caballo Galopase, y esto hace que sea Ponyta sí o sí. Íbamos a hacer un directo de este directo de 24 horas, pero cuando llegamos a casa ya había empezado el directo, y vimos que no era gran cosa, que entre ratos largos aparecían Pokémon, y hemos dicho que al final iba a ser un directo aburrido, y hemos decidido que no lo íbamos a hacer. Aún así, vamos a estar muy activas y muy pendientes de este directo, y si surge alguna novedad más, os lo dejaremos saber. Y por aquí que ha gustado este vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, puesto que de esta manera no vais a perderos ningún vídeo, y os estaríamos eternamente agradecidas. También os animamos que si jugáis a Fortnite, nos apoyéis usando el código de Cradopsyspros en la tienda. Y si os ha gustado este vídeo y si queréis más, dale like, comentad, y suscribiros por mis vídeos en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!